Poco lejos, de lo lejos, de las turbinas con flamas Motores alterados, crucerías puñadas Descibeles agresivos acompañados de damas Simplemente sobre el asfalto Hace la igual, no hay quien te detenga Entera en un juego, sobre el asfalto llego Rápido, sin miedo, preparo para el duelo Velocidad que quema, adrenalina extrema Hace la igual, no hay quien te detenga Entera en un juego, sobre el asfalto llego Rápido, sin miedo, preparo para el duelo Velocidad que quema, adrenalina extrema Sobre el asfalto, sobre el asfalto, sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Muchos intentan competir contra niveles Sin saber el peligro que se enfrentan Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Digi 100 Rompeconsolas Joe Parra El que sabe hablar de botones Inesperados Eso es todo señores, bienvenidos a Sobre el asfalto Quiero dedicar este programa con mucho cariño para el camarógrafo Rafa Que estaba ahí dormido y que empezamos dormidos porque está pensando en Chile y en Brasil Que están jugando, verdad, en este momento Pero señores, bienvenidos a este programa de automovilismo El mejor programa del deporte motor a nivel nacional y a nivel internacional Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo desde Brasil Que dejó de ver a su selección para ver sobre el asfalto Aquí estamos Muy bien Apoyando con todo al deporte motor Saludando también a todos los clubes que participan con diferentes dinámicas Que tenemos nosotros durante la semana Y no se despeguen porque vamos a tener Este programa es dedicado para todos ustedes Para todos los integrantes A los apasionados de las modificaciones Así es que, pues les damos la bienvenida Y como siempre, presento a la belleza femenina Aquí en Sobre el asfalto Que está presente Diana Román con nosotros Vienes muy mexicana Diana, ¿cómo estás? Por supuesto ¡Qué guapa! Gracias Oigan chicos, pues sí, hoy vengo muy uniformada, muy mexicana Porque vamos a apoyar el día de mañana a la selección Y pues estamos con todos Con las velitas prendidas Los inciensos, los sirios Oye, por ahí dicen que los motores no se mezclan con el fútbol Yo digo que no, no pasa nada Nosotros sí Sobre el asfalto sí nos ponemos la camiseta de México Y esperamos que el día de mañana Nos entreguen una felicidad Como la del pasado lunes Que la verdad Hasta ahí los varios integrantes de Sobre el asfalto Se fueron a la Minerva Anduvieron ahí bien emocionados Yo me guardé mejor para el día de mañana Mañana sí nos veremos allá en la Minerva Pero bueno, ahora sí queda lo que te truje Vamos a empezar con Sobre el asfalto Y con toda la información que tenemos Porque es muchísima Diana Sí, hay muchísima información Y por si fuera poco vamos a comentarles Que tenemos allá un mexicano Que va a correr en este fin de semana La Nation o Nationwide Es el hijo de nuestro querido Rubén García Novoa Es Rubén García Junior Y pues va a estar allá corriendo Hay que apoyarlo Está muy chiquito Hay mucho veterano Mucha gente con experiencia allá en la NASCAR Una de las categorías más importantes en Estados Unidos Y pues nosotros también hay que echarle toda la buena vibra A ese chavito que está haciendo Pues cosas muy importantes en el extranjero Y aprovechando Diana Que tú estás hablando de la NASCAR Pues también en NASCAR Toyota Series Pues existe un equipo Que se los quiero recomendar Que lo sigan en todas las fechas Este próximo 20 de julio Van a estar presentándose Más bien es el 19 de julio Allá en Aguascalientes Va a estar presentándose el carro Del equipo CETBA Y de CETAC Que es la mejor recomendación Y te lo quiero decir Si quieres ingresar a una escuela automotriz De gran manufactura Pues simplemente tenemos la mejor para ti CETAC es una de las mejores opciones Que tenemos aquí en Guadalajara Que está en Avenida del Campesino A cuadra y media De lo que es el Parque Agua Azul Ahí está la mejor invitación Porque ya van a empezar los cursos Este próximo mes de septiembre Así es que no pierdas la oportunidad ¿Por qué? Porque si te metes a esta escuela automotriz Rápidamente en unos cuantos meses Vas a poder obtener recursos Vas a poder tener también más capacitación Para poder arreglar motores Arreglar diferentes cosas de los automóviles Porque ahí te lo enseñan Porque tienen a los mejores maestros Y obviamente los maestros más especializados Del tema CETAC Y CETBA te invita a que los visites Avenida del Campesino Es cuadra y media del Parque Agua Azul A media cuadra de la estación de bomberos Ustedes ya más o menos conocen esta escuela Y si no la conoces visítala Tiene muy buenos precios Y además que lo que tú inviertes En tu conocimiento Luego, luego va de vuelta Porque a los meses ya empiezas a trabajar Y pues ahora sí que a poner tu experiencia De lo que vas conociendo de esta escuela Ya en la práctica Así es que te invitamos a que visites CETBA y CETAC Y bien Uriel Pues hay que recordarles a toda la gente Que el 1, 6 y 7 de septiembre Es el inicio de cursos Para que ya se vayan apuntando allí Y empiecen a saber todo sobre mecánica Yo te voy a contar Hoy andamos de manteles largo Porque el fin de semana pasado Se cumplió un aniversario más De la creación del bocho Y entonces nosotros vamos a preparar Un especial para ustedes Para recordar este hermoso escarabajo Así es que vamos a ver esta nota especial De leyendas Hoy rendiremos honor a uno de los autos más queridos Y emblemáticos de todo el mundo Recordaremos al mítico bólido Con singular forma de escarabajo El inolvidable y famosísimo Bocho El 17 de enero de 1934 Ferdinand Porch comenzó su proyecto de construcción Para un auto popular alemán Los primeros tres prototipos Fueron llamados VW tipo 3 En 1945 se fabricaron los primeros sedán En la planta de Wolfsburg, Alemania Pero fue hasta 1949 Cuando se embarcó el primer compacto hacia América El año siguiente se rompió El récord de los primeros 100 mil Volkswagen sedán producidos Nuestro país vio llegar en 1954 Los primeros 123 bochos Que fueron presentados en la exposición De la industria alemana en el DF Por si fuera poco Se convirtió en el único carro En cruzar la meta de la carrera panamericana En 1955 Se alcanzó el primer millón de escarabajos Producidos en Alemania En 1966 Se obtuvo la licencia de montaje en México Y comenzó su producción Pero fue hasta 1967 Cuando se produjo por primera vez En la planta de Puebla En 1974 Se concluyó la producción en Alemania Con 11 millones 916 mil 519 ejemplares En el 2003 Se anunció el final de la realización del bocho Debido a la disminución de la demanda Que comenzó con la aparición de otros modelos En 1997 En el 2004 Se lanzó al mercado La última edición Que recuerda las glorias pasadas Con 2.999 unidades Mientras que el último compacto En producirse Se destinó al museo de Volkswagen De Fallsburg La ciudad que lo vio nacer Siempre existirán los eternos enamorados De este nostálgico auto Sin duda Nuestro fiel confidente Por varias generaciones El inolvidable Bocho Para Sobre el Asfalto Diana Román Pues ahí está señores Es emblemático Y además una gran leyenda Esta sección Me encanta Mi queridísima Diana Porque le pones Pues ahí Además de la gran información Que nos mostraste Pues también le pones el toque Del reconocimiento A este auto Que pues ya Muchísima gente Pues lo conoce Le gusta Y lo ha adquirido Durante muchísimo tiempo Y además Lo han modificado Es uno de los autos Que más se presta Para modificarse Es de los favoritos Incluyendo a los Nissan Para poder realizar Todas las modificaciones Entre los clubes Algo muy importante Uriel Es que este tipo de auto Era muy querido Porque recorría Distancias muy largas Y con el sistema De enfriamiento de aire Pues era Pues prácticamente Guerrero Como pocos autos Tenemos Y aparte Pues está inmiscuido Mucho en la historia Con el señor Hitler Entonces también Tuvo mucho que ver Ahí en la creación Y por si fuera poco Es de los pioneros ¿Se hace cuenta Que fue el prototipo El bosquejo Para poder crear Nuestro amadísimo Porsche Así que Dime si no se parece Es como el abuelito Tatarabuelo del Porsche Además también Pues este auto Es familiar Si no pues ahí Muchos ya saben Que pueden Caben no sé Cuantas personas Le caben al buen bocho Ya han hecho Varios concursos Si se acomoda a mí Unos 10 No yo creo que más 13 Dice Tony Que metió 13 13 amigos Pero bueno Ya está Señores Ya estamos en la página De Facebook Ya estamos aquí Totalmente conectados Con ustedes Y también a los teléfonos Del estudio 3770 0080 Y para toda la República Mexicana Tenemos una Lada sin costo Que es 01800 8881 888 Para que dejen Sus mensajes Se comuniquen Y también participen Por los regalos Que tenemos Antes de ir al corte Les voy a mencionar Que tenemos con nosotros Nuestro patrocinador Leizo Sports Les mandó Estos portavotes Para que no se les Calienten Ahora sí Porque deben de estar Bien frías Esas heladas O los refrescos También Ahí está Chequenle Leizo Sports Está con nosotros Yo quiero uno Para mi agua de Jamaica Gabriel Tenemos cuatro Para la gente Que nos está viendo En este momento Y también Antes de ir al corte Tenemos para los motociclistas Y que usen su casco Para que la greña Pues no se les No se les haga Por todos lados Chequenle Para que no se despeinen Vamos a Ahí está Ándale Mira que estilo Ya te lo pones Así Chequenle Y luego ya te pones el casco Para que no te sude mucho Para que no te sude Acá el coco Ahí está Leizo Sports presente Con nosotros Acá hay más Y pues vamos a ir Un corte comercial Señores Apúntense a los regalos Que tenemos Y regresamos Con más información No se despeguen Porque viene todo El ambiente de los clubes Sobre la falta señores Si andas buscando Un auto lavado Que deje tu auto Deslumbrante Como si fuera una estrella Starwatch te invita A que los visites Y conozcas El mejor servicio Las mejores promociones Y productos de calidad Biodegradables Conoce los diferentes Paquetes que manejan Y sorpréndete Con el trabajo profesional Que Starwatch te ofrece En Starwatch Dejamos tu auto Como nuevo ¡Suscríbete! El mejor ambiente Las mejores chicas Y la mejor diversión Todo en un solo lugar Si te prendió el check-in game No lo pienses más Ven al mundo del sensor Somos especialistas En todo tipo de sensores De cualquier vehículo Y marca Además te ofrecemos Lavados de inyectores Por laboratorio Escaneo de computadoras Limpieza de códigos erróneos Revisión y reparación De turbo cargadores Todo para el full injection Recuerda La mejor opción Es el mundo del sensor Cruz del Sur 2423 Y 2424 Pregunta por nuestras promociones Sobre el espalda Sobre el espalda Sobre el espalda El podio La próxima fecha De la Nascar Spring Cup Será la Quaker State 400 Este domingo En el Kentucky Speedway Para Sobre el asfalto Diana Romano Bien señores Regresamos aquí A Sobre el asfalto Quiero darme un espacio Para mandar saludos A toda la gente Que está publicando Aquí en el Facebook De Sobre el asfalto Abraham Ulloa Se apunta para los regalos Carlos Lemus Miguel Cárdenas Dice saludos Al Monster Club Y a su novia Isabel Que la quiere mucho Dice Palbuzón Lepe Dice eso señores Un buen rato De cotorreo Con el excelente programa Buenas las tengan Y mejor las pasen Ahí está Saludos al Monster Club Alex de Anda Pantoja Un saludo al Monster Club También a los New Style Car Club Aquí les mando saludos también Víctor Morales Que no puede faltar Aquí presente En Sobre el asfalto Y a los de dentro Del estilo también Un saludote No se despeguen Porque más al rato Ahí hay una sorpresa Con ustedes Desde San Juan Cosala Y nosotros Diana ya tenemos A un invitado muy especial Para que nos venga A platicar más Emanuel Poblano Bienvenido Gente del Corsa Club Y ya sabes Que es tu casa Mi Manuel ¿Cómo andas? Bienvenido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación La verdad Para nosotros Es un honor Estar aquí Y que nos den La oportunidad De promocionar Nuestro evento Que va a ser El próximo 6 de julio Eso es todo A ver Platícanos más De este Chevirama 2014 Que el Corsa Club Que el Corsa Club Pues está presentando Este próximo 6 de julio Mi buen Emanuel Sí, mira Es un evento A nivel nacional Este Se va a manejar Diferentes categorías Ya sea Multimarca En especial Pues se va a enfocar Un poco más A lo que es Ambiente Corsair O más ambiente Chevy Pero se va a abrir Toda una categoría Para los coches Multimarca De diferentes Empresas Que fabrican Vehículos Este No se tengan Alguna duda Ah, pues sí También recordales A toda la gente Que va a ser ahí En el Paseo Chapultepec Que va a ser A las 9 de la mañana Y va a ser un evento Totalmente familiar Si estamos invitadas Exactamente Es un evento Totalmente familiar Este Es a partir De las 9 de la mañana Sobre Avenida Chapultepec Como lo mencionó Diana Se van a cerrar Las calles Desde Avenida México Hasta Avenida Vallarta Va a ser a un costadito De lo que viene siendo La vía recreativa Este Para que la gente vaya Y es totalmente gratuito Al viento al público Eso es todo Y algo que nos llama Mucho la atención Es que Pues para empezar Los clubes siguen Haciendo ruido Los clubes Y los integrantes Del Corsa Club Pues también Se meten a organizar Este tipo de eventos Y además Pues en la ciudad Y haciendo competencia También Hablanos más De la competencia Ok, bueno La competencia El costo Es de 250 pesos Autos exhibición Perdón En competencia Y 150 La exhibición Este Son La verdad Es un evento Totalmente diferente Ya que Es un evento Como les comento Es nacional Vienen coches Desde San Luis Potosí México Puerto Vallarta Colima Todos los estados De la república Que son aliados A la FEME Y andan bien prendidos Para venirse acá A la Perla Tapatía De un doble duro De un doble duro Para los coches Dejando los últimos detalles Para traernos los listos ¿Cuál es el día límite Para poderte inscribir? No hay día límite De hecho Incluso no es No hay registro Ni nada Sino simplemente La gente llega A partir de las 9 de la mañana O incluso pueden llegar Desde antes Y a las 9 de la mañana Se les autoriza el ingreso A lo que viene siendo El lugar designado Para el evento Eso es todo Un saludo Manuel Pues perfecto Todos a visitar El paseo Chapultepec Este próximo 6 de julio Al Chevirama Manuel Ya sabes que sobre el asfalto Pues es una ventana Para apoyar Todo este tipo de eventos Y también a los clubes Si estamos muy agradecidos Por la oportunidad Y felicidades Por el gran Este trabajo que hacen No gracias A todos los clubes de Guadalajara Y pues Ojalá Oye pero Platícanos En donde se reúnen Yo sé que están Ahí en la plaza Bueno en la plaza En el monumento De Millennium Y a que horas Que días Para que invites A toda la gente Que requisitos Necesitamos Para poder estar En tu club Ok Bueno no hay un requisito Mínimo Simplemente tener un coche Ese es el requisito Principal y único Y las ganas De hacer Convivio Exactamente Convivio La verdad no nos interesa Mucho que tu coche Tenga tanto dinero invertido Ni mucho menos Sino simplemente Que te guste El cotorreo El ambiente familiar Y pues una parte Nos juntamos Todos los viernes A partir de las 9 de la noche En la glorieta De los arcos Del milenio En una agencia De coches Ahí muy conocida Eso es todo Que te parece Si te invito A que nos acompañes A ver La primer ruta Sobre el asfalto Del 2014 Que armamos Una concentración El anfitrión Fue Evolution Que les quiero mandar Un saludote A toda la gente De este club Y a todos los participantes Y a todos los clubes Que nos visitaron Vamos a verla Vamos a ver Como nos la pasamos Y regresamos con más Aquí a Sobre el asfalto Y bien amigos De la ruta Sobre el asfalto Ya estamos aquí Con el presidente Del club ¿Cómo? César Álvarez No, pero ¿cuál club? Ah, Evolution Evolution Evolution, Evolution Exactamente Evolution ¿Qué onda mi César? ¿Cómo andas? Pues se trata Es aquí En nuestra concentración Que organizamos Eso es todo De anfitrión Te tocó De anfitrión ¿Qué te parece? Y nos vamos acá Con la banda del club Para platicar más acerca Pues de esa concentración Que se está armando Y que a ustedes les tocó Por primera vez Pues Organizar la ruta Sobre el asfalto Y recibir a tantos clubes Sí, fue una maravilla Y una gran felicidad De que Después fue una respuesta Que se organizó bien Y tuvo buena presencia Eso es todo Pero a ver ¿Tienen ambientes Sí o no? Eso es todo Ese es el club Evolution Presente Son los anfitriones Señores Es el Evolution Buen ambiente Nosotros continuamos Aquí en la ruta Sobre el asfalto Sobre el calderón No se despeguen Y bien amigos Continuamos aquí En la ruta Sobre el asfalto Y que me encuentro Aquí en Cren A club oficial El programa Club sobre el asfalto Poquitos pero Buen ambiente ¿O no? Así es Claro que sí Aquí estamos ¿Qué onda Milalo? Como reportero Y como acá Como locutor ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias Un saludo a todos Oye como siempre Presente en las concentraciones Claro que sí Siempre presente Sobre el asfalto ¿Qué onda mi pollo? Aquí andamos Mira saludando Toda la banda Muchísimas gracias Por asistir A la primera concentración No pues a ustedes Por venir Y a los organizadores Que nos invitaron Eso es todo Y poquitos Pero desmadrosos Vamos a escuchar El grito de S.A. 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 La belleza femenina No puede faltar En los clubes Y ellas son las representantes Las primeras representantes De todo este movimiento ¿Qué onda Lineth? Muy bien Muchísimas gracias ¿Qué tal? Me gustó verlas por acá Muchas gracias Aquí estamos presentes A los mejores eventos Las integrantes A ver Séntalas Aquí tenemos mi vice Ella es Esmeralda Irugami ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien Es un ambiente súper chido Así que están súper invitadas Niñas ¿Y Cicel? ¿Cómo ves? No, padrísimo La verdad es que ha sido Un ambiente sumamente Muy familiar Con nosotras Se han portado súper bien Les agradecemos chicos Y espero que sigan apoyándonos Y les pedimos de favor Que manden a las chicas Queremos más chicas con nosotros Son tres Pero hacen buen relajo ¿Verdad? Oye, llegando aquí a la concentración Los Monsters Sí, muy chida la verdad Gracias a los Evolución Por la invitación Y a ustedes Por la organización también Tarde pero sin sueño Ya saben cómo somos ¿Para qué nos invitan? Eso es todo Continuamos aquí en la ruta Sobre el asfalto Con la gente de Monsters Presente Y bien señores Continuamos aquí en la ruta Sobre el asfalto Y nos encontramos Con el club ¡Felic Mons! Eso es todo Hay buen ambiente Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Akira Pasándonos a todo dar Con esta concentración de clubes ¿Qué onda mi Benja? Pues antes que nada Agradecerles que vengan aquí A la concentración Que les organizó El Evolution Y acá a sus brothers Por el asfalto No, gracias a ustedes Que nos invitaron Y pues aquí estamos Señores Este es el ambiente Que se viene con Benzin ¡Vean a Benzin! ¡Benzin! 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 Eso es todo señores La ruta sobre el asfalto Presente con Benzin Ball Gracias Benja Gracias, gracias Eso es todo Y bueno señores Continuamos aquí En esta concentración Y nos encontramos A buenos amigos A los amigos del estir Claro que sí Aquí estamos Tony Oye Destacarles a todos Los que están aquí Que ustedes son un club Que se juntan los sábados Y hoy viernes Vino a hacer presencia ¿Qué onda con eso? Pues lo que se trata Es hacer apoyo Y aquí estamos apoyando En lo que se pueda Lo que les está diciendo Marmanando El mensaje muy fuerte Ustedes regresan A todo el ambiente Es correcto Y con fuerza Ya estamos bien armados Y todos los coches Ya están listos Para salir a los eventos Ahí están señores Que se oiga ¿Con qué club es? ¡El Stilgall! Los dejamos Continuamos con más En esta concentración Señores Continuamos aquí En la ruta sobre el asfalto Con el club Ángeles y demonios Ándale Ahora sí se escuchó bien ¿Qué onda mi presidente? Mi buen ángel O demonio Ángel y demonio Eso está Mi ángel Pues gracias por venir Aquí a la concentración De la evolución Y a la ruta sobre el asfalto Sí, aquí estamos apoyando Para lo que se ofrezca La cosa es el tercer ambiente ¿Ustedes qué son? ¿A qué lado se inclinan más? ¿O ángeles o a demonios? En la mañana somos ángeles Y en la noche somos demonios ¿Qué onda mi Diego? Te veniste con tu novia Aquí a convivir un rato Sí, para que nos diga Que no la saco ¿Es un estado familiar El asunto? ¿Qué onda tu nombre? Viridiana ¿Cómo te la pasas aquí Con los ángeles y demonios? Muy bien, muy a gusto ¿A todas? A cotorreo, sí ¿Te invitas a las chavas Que salgan a cotorreo? Sí, todas Y aparte que hay muchos Sus guapos, eh Oye, Ángel Nos está permitiendo Que no tomenle la sede ¿No me creas, Ángel? Cuando salgan Échenle hasta el fondo No, no, de veras Llévanlos por el buen camino Sí, así es Vámonos al Galeón ¡Señores! Seguimos a la ruta sobre el asfalto Este es el club Ángeles y demonios Revisa el filtro del aire Que recibe tu motor Pues si está sucio Puede afectar el funcionamiento De tu auto Si modificas tu auto Y le pones filtro de alto flujo Ten mucho cuidado Pues en este temporal de lluvias Le puede entrar agua al motor Y sufrir un severo daño El filtro cumple con la función De llevar aire limpio Y en buena cantidad el motor Por lo que sí es muy importante Cambiarlo a su debido tiempo Para Sobre el Asfalto Tony Wilson Sobre el Asfalto Sobre el Asfalto Sobre el Asfalto Sobre el Asfalto Bungalos Alhambra Bungalos Alhambra Es la mejor estancia en Manzanillo Contamos con las mejores instalaciones Habitaciones con sala, comedor, cocina integral equipada Aire acondicionado y más Contamos con terraza, con alberca, chapoteadero, asadores Música ambiental y lo mejor Estamos al pie de la playa Visítanos Alhambra-bungalos.com.mx Si andas buscando un autolavado Que deje tu auto deslumbrante Como si fuera una estrella Starwatch te invita a que los visites Y conozcas el mejor servicio Las mejores promociones Y productos de calidad biodegradables Conoce los diferentes paquetes que manejan Y sorpréndete con el trabajo profesional Que Starwatch te ofrece En Starwatch dejamos tu auto como nuevo El mejor ambiente Las mejores chicas Y la mejor diversión Todo en un solo lugar En SAFE tenemos las refacciones originales de Mercedes-Benz Audi, BMW, Porsche, Volvo, Jaguar, Mini Cooper y Land Rover Para sistema de enfriamiento Motor Suspensión y muchas más Ahora también Honda, Mazda y Toyota En SAFE las refacciones son tan originales Como yo Concierto EXA 2014 Summer Time Los mejores artistas y tu música preferida Vive en la primera parte el sábado 28 y domingo 29 de junio A las 7 de la noche Y segunda parte el sábado 5 y domingo 6 de julio A las 7 de la noche Solo por 8TV Me dedico a la venta de ropa y calzado para mujeres por internet Contraté Unity para mi empresa La velocidad con la que entran los pedidos y los mando es increíble Yo puedo tener videoconferencias con mis proveedores Y al mismo tiempo descargar las imágenes de los modelos de la ropa Y nunca, nunca me falla la conexión Contrata Unity para tu empresa desde 599 pesos al mes En la Fórmula 1 el dúo dinámico hizo una vez más de las suyas Rosberg y Hamilton dominaron la octava fecha del campeonato en el Gran Premio de Austria Dándole solo la oportunidad de acompañarlos a Valtteri Bottas de la escudería Williams El piloto regiomontano Esteban Gutiérrez finalizó en el sitio 19 Por un error en la detención de Pitts Que terminó con sus posibilidades Al ser sancionado con 10 puestos menos En la formación de salida del Gran Premio de Gran Bretaña Por no sujetar debidamente uno de los neumáticos del auto El también mexicano Sergio Pérez cerró la competencia en el sexto lugar Los Mercedes siguen liderando la tabla general Mientras que Daniel Ricciardo tranquilamente se posiciona en el tercer lugar El siguiente Gran Premio se llevará a cabo el próximo 6 de julio En Silverstone, Inglaterra Para Sobre el Asfalto, Diana Romano Y bueno pues ya lo vieron aquí en la concentración También se dejaron venir los brothers de Only Brothers Precisamente, ¿cómo están? Bien, bien, aquí gracias por la invitación sobre el asfalto Y también pues gracias aquí a la concentración que nos invitaron Y su niña la lleva ahí al club Ya le está, desde chiquita le está diciendo A ver, tú tienes que ser Only Brothers Sí ¿Sí? Como debe de ser Oye, ¿y a ti te gusta ir al club? ¿Sí? ¿Vas con tu papá? ¿Y te diviertes? ¿Qué carro te gusta? Dile todo ¿Cuál? ¿Todos? ¿Todos? Hoy inició la ruta sobre el asfalto Que le estamos diciendo a todas las personas Vamos a ir a su club también a visitarlos Claro, no, también muchas gracias a Sobre el Asfalto Por haber apoyado este evento Y por apoyarnos a todos los clubes La verdad que, muchas gracias Se ve que son muy tranquilos Pero quiero ver un grito ¿En qué club están? ¡Online Brothers! Ahí está señores, continuamos La ruta sobre el asfalto continúa aquí en la sede de Evolution En la concentración que armamos para todos los clubes Y estoy con el club ¡Family Ball! Eso es todo señores Les presento al presidente de aquí del club ¿Cómo estás? Muy bien, muy gracias ¿Tienes nada que hacer o qué? Pues nada, pero bueno, venimos a hacer bola Nos solicitan y pues tenemos que venir Sí, sí, sí Pero muy a gusto Oye, ahí te vimos presentando auto de la semana y todo Sí, como ven, para que voten, ya saben, auto de la semana La familia siempre presente, vean nomás ¿Cómo andas? Bien ¿Tu nombre? Emiliano ¿Y te gustan los carros o no? Sí ¿Y las motos? ¿Y las chicas? ¿Y la chica? Sí Eso es todo, eso es todo Así los van enseñando el Family Balls hasta así quebrados No hay que faltar No les ponen falta No, no, pues como Señores, miren Gaby es una fiel seguidora de las modificaciones Pero sobre todo el ambiente de los Family Balls Sí, sí, claro que sí Todos los fines de semana Todos los viernes estamos ahí ¿Qué onda, mijera? ¿Qué pasó, miuris? ¿A gusto? A gustísimo ¿La verdad es que andas enfadado? ¿Te regañaron? No Este, no, no puedo decir nada ¿Cómo estás? Bien, 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 mira, ¿a qué andamos? ¿Tu nombre? Alejandro Oye, ¿y vas todos los viernes ahí a la sede? Intentamos Intentamos estar ahí Todo Como que me vine con el que te acababa ¿Sí? ¿Tu nombre? Fernanda ¿Cómo aguantas todo este cotorreo? Pues no lo puedo dejar venir solo ¿Por qué? Porque no ¿Ya te conocen? Son muy vagos No, no es cierto No, no es cierto Invitar a toda la gente a que se una al Family Ball Sí, pues invitarlos a que se una al Family Ball La verdad es un club muy familiar Nos la pasamos muy padre Somos muy unidos todos Y pues cada viernes a divertirnos y a pasarla a gusto Bueno, señores Un relajo ¡Uno, dos, tres! Señores, señores Continuamos aquí en esta concentración Y el inicio de la ruta sobre el asfalto Pero déjenme decirles Y los voy a agarrar en curva ¿En qué club estoy? ¡El club de la ruta! ¡Eso! Eso sí, Tren Power Estamos aquí con el presidente Mi César, ¿cómo estás? 100, 100, mi oriente Mi oriente ¡No, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ove! ¡Este! Gracias, César ¡Qué detalles, César! ¡Qué detalles, César! Yo también te quiero Déjame decirte que ya son Pasadas las 12 ¿Qué acontece el día de hoy? Seis años del evento Del club Andas con todo, ¿eh? ¿Qué te fumaste? No, no, ya no Voy a dejar este vicio ¡Seis años! Hoy se festejan seis años De haber formado a este club Y pues aquí está la respuesta Mira, todos los muchachos Firme Unos van, unos vienen Pero aquí seguimos ¿Qué onda, Martín? ¡Listo! A ver, a qué lado Manuel ¡Vente para acá! ¡Cómo va! ¡Arturo! A ver, éste lo Porque son muchos, ¿eh? El Gómez Daniel Iván Juan Fruicho Alex Marcos Gustavo Cristian Martín Cervantes Daniel Cervantes Rubén Ortega Tony Wiltz De verdad Muchas felicidades Y felicidades Gracias por estar apoyando Ay, estamos ahí Los esperamos mañana Que se vea el aniversario Eso El G-Club es ¡Skucy! 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 Continúa con todos ustedes, a nombre de Tony Wills, abrame la cámara, Uriel Calderón, esto es Sobre el Asfalto, la ruta, con el Exclusive. Estar sancionando a estos muchachos por andar diciendo, eh, Pluto, eh, ya saben cómo se puso la FIFA ahí en la semana, para qué, pues, si ya nos conocen también, ¿para qué nos invitan? Como dice, ya lo dijo el Kale ahí, si ya los conocen, para que nos invitan, pero bueno, ya inició la ruta sobre el asfalto, de verdad, todas las personas que estuvieron ahí el viernes en la concentración del Club Evolution, muchas gracias. ¿Qué onda, mi Tony? Bienvenido. Por supuesto. Qué bueno que venimos todos. Bienvenido. No, ya inició la ruta y no nomás la que organizamos nosotros, también las otras concentraciones, también estamos presentes. Mira, fíjate que a raíz de la concentración del viernes, se empiezan a salir más, por un decirlo, el próximo viernes 4 de julio, va a ser otra, de un club nuevo, que es Evolución Aptestilo, va a ser allá en Lajomulco. Clubes están saliendo de todas partes y nos están pidiendo el apoyo y obviamente nosotros estamos ahí para apoyar. Además, quiero decirles, señores, que dentro del ambiente de los clubes también va a haber otro club nuevo, que es el de Los Carman y pues ya se están organizando, ¿no? Ese de Los Carman ya le estaríamos avisando un poquito más adelante qué pasa, porque pues como tú dices, salen integrantes de un club y empiezan a hacer otro club, entonces pues cada día somos más, ya ahorita tenemos registrados casi 55 clubes aquí en la zona metropolitana. Imagínate la ruta sobre el asfalto que va a consistir estar yendo cada 15 días a un club y que muestren pues al público cuál es su ambiente. Pero traemos una sorpresa y quiero decírselas junto con Tony Wills y a ti también, Diana, es una sorpresa para ti y para todo el equipo y para todos nuestros conocidos que este próximo 20 de julio tenemos preparada una fiesta totalmente impresionante en Autódromo Guadalajara. Sobre el asfalto va a lanzar este próximo 20 de julio mi queridísimo Tony, el All Access 2, un evento totalmente espectacular de competencia tuning. ¿Te fijas? Nomás vean la cara de Diana y dice All Access 2 y dice así como de, ¿qué es eso? O sea, ¿puedo ir? Señores, señores, de veras, los que recuerdan el All Access 1 hicimos un evento y pues debido a que todos los intereses de los clubes han estado pidiendo que hagamos algo, el 20 de julio vamos a hacer el evento en Autódromo Guadalajara que va a ser diferente porque tenemos muchísimas dinámicas pero desde un día santo, un día antes vamos a hacer muchas cosas. ¿Qué va a ser? Arrancones, van a poder ir competencia, exhibición, muchas cosas. La próxima semana, señores, no se pierdan sobre el asfalto porque ya vamos a tener toda la publicidad de este evento, ya vamos a tener toda la información y las bases. Además, déjame decirte que también aquí van a estar parte de la Copa Interclub Cerota. ¡Gracias! Si andas buscando un auto lavado que deje tu auto deslumbrante como si fuera una estrella, Starwatch te invita a que los visites y conozcas el mejor servicio, las mejores promociones y productos de calidad biodegradables. Conoce los diferentes paquetes que manejan y sorpréndete con el trabajo profesional que Starwatch te ofrece. En Starwatch dejamos tu auto como nuevo. Sobre el esfalto Sobre el esfalto Sobre el esfalto Me da mucho gusto a unos grandes amigos que son una empresa calificada aquí en la República Mexicana y ellos son la gente de Apimsa, señores. Un aplauso que está con nosotros y quiero darle la bienvenida a Arnulfo, a Armin y a Oscar que están presentes aquí con nosotros, mi queridísima Diana, gente de Apimsa y platicar aquí en Sobral Asfalto para todo nuestro público, Armin, bienvenido antes que nada, esta es tu casa igual que Oscar, Arnulfo, y ahora sí pues explicarle y contarnos a todos qué es Apimsa Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación pues sí, Apimsa una línea de refaccionarias aquí a nivel nacional, aquí en la ciudad tenemos ya seis sucursales, próximamente abrimos la séptima, estamos por toda la república y pues agradecerle a toda la gente de los clubes de aquí de Guadalajara que ya nos han visitado, nuestras tiendas y a los que no invitarlos a que pasen nuestros puntos de venta y pues también tenemos la promoción de que los que vayan y comenten que nos vayan aquí en el programa de Sobral Asfalto, les vamos a dar un 10% de descuento al mencionarlo en los seis puntos y a nivel nacional también ahí está, señores, ahí está Apimsa tirando la casa por la ventana Miriana, ¿cómo ves? yo ya me voy a ir a apuntar porque ya tengo dos, tres cositas que comprar y pues esta promoción no la podamos dejar pasar para todas las chicas también que tengan al 100 su auto así es, sí, la invitación es para toda la gente de los clubes y la gente que nos está mirando también pues hacer mención pues que tenemos ya vamos creciendo día a día ya son 53 sucursales a nivel nacional y vamos por... y las que vienen, ¿no? que por cierto ahí me habían comentado que una en Tepic, tenemos mucha gente un saludo a toda la gente de Nayarit que nos ve todos los sábados y que próximamente a Apimsa, no sé si ya la abrieron ya está abierta, abrió hace 22 días ya está Tepic abierto ahí enfrente del tecnológico eso es todo Oscar, pues bienvenido también a ti y contarle a toda la gente ¿qué es lo que puede encontrar en Apimsa Refaccionaria? pues sí, invitarlos pues a toda la gente de mencionarles que nuestra próxima apertura es Adolf, en el municipio de Tlajumulco también invitar a los Club Tuning que Apimsa está apostando mucho por esos clubes y sí tienen muchas cosas que puedan encontrar los integrantes al visitar la refaccionaria, Oscar sí, tenemos accesorios, alternadores somos líderes en refacciones autoeléctricas oye, me encanta porque Apimsa siempre está presente en los mejores eventos cada que vamos a cubrir un evento especial ahí los vemos y eso nos encanta porque siempre está en la mente cada uno de los participantes de este tipo de celebraciones así es, pues es un segmento nuevo para nosotros queremos estar ya presentes en todos los autotuning que hagan los shows y es la intención de estar aquí con ustedes es seguirnos apoyando y pues ahí de repente los patrocinios también para los souvenirs eso es todo, eso es todo y quiero también preguntarte Armin que nos cuentes de los productos que manejan dentro de Apimsa ok, manejamos pues lo que es Free Injection manejamos marchas alternadores todo de iluminación y accesorios tenemos más de 16 mil productos en todas nuestras tiendas para que el cliente se vaya por lo que va a ver, aquí entre nos ¿en qué se especializan ustedes? bueno, nuestro programa siempre ha sido lo eléctrico lo eléctrico lo que es marcha alternador e instalación pero ya últimamente hemos tenido mucho accesorio tenemos este auto estéreo iluminación focos todo ese tipo la mejor calidad la van a encontrar en Apimsa y aquí están y no me pueden dejar mentir así es y además de este lado si me prestas el micrófono Arnulfo ¿cómo estás? bien, bien gracias aquí estamos bienvenido gracias, gracias a ver, tú nos traes ahí una sorpresa una sorpresa sí, así es aquí traemos una playera de dama ya también aquí con nuestro logotipo de refaccionaria Apimsa ahí está, presente entonces ya para una dinámica aquí con usted pues déjala aquí, ¿no? sí, no, pues si te queda adelante no, 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 no es que estamos hablando de las damas como Dianita entonces para todas las mujeres que nos están viendo como es de dama la playera ¿qué les parece? si nos dicen lo estamos platicando aquí y que nos pongan en la página de Face dos sucursales de Apimsa aquí en Guadalajara y se llevan esa el asfalto el auto sí, buenos días mi nombre es Benjamín soy el presidente del club Benzin les traigo una caribita modelo 84 versión GT espero y les guste la caribita se le hizo una restauración desde a fondo desde pisos, estribos se bajó el motor se detalló el motor en cromo suspensión pues totalmente la pintura al 100 sí le puse el tulip que viene siendo de la americana consiguieron los cuartitos originales calaveras su volante es original su tablero todos sus medidores funcionan al 100 sí señores aquí les presento lo que vienen siendo los rines aquí seguimos con la restauración con lo que se le hizo de la restauración de la parte trasera sus defensas son originales sus calaveras también se consideran todas originales del mismo vehículo por particular todas las caribes GT manejan su marquito aquí que viene siendo negro su limpiadiza trasero y trae desempañador ahora sí que por lo de las lluvias el escape trae un escape viene siendo artesanal para que tenga un mejor sonido a la hora del encendido del carro sí señores aquí continuamos con lo que viene siendo el motor se le ocultó todo el cableado sí, se le hizo el cableado nuevo completamente todo el arnés se le recortó lo que es la bahía y todos los cromos se cromaron flechas este varillaje de las velocidades soportes alternador las mismas carcasas de los faros este literalmente pues trae un cromado al cielo lo que viene siendo los escapes comúnmente se le llaman medios header se le puso una tapa de punterías de A4 en aluminio se le puso su barra estabilizadora sí tiene su batería en la cajuela todo el cableado hasta atrás aquí ya literalmente ya no trae su acumulador y pues es el corazón del vehículo bien señores mi nombre es Benjamín soy presidente del club Benzimbol aquí les presenté ya la caribita espero les haya gustado nos juntamos ahí en Revolución y la 74 es un ambiente totalmente familiar los que gusten ahí los esperamos y son bienvenidos la presión del aire en las llantas debe revisarse en frío para ello lo ideal es contar con un medidor de libras un buen plazo para revisar la presión es cada 15 días recuerda verificar la profundidad del dibujo del neumático y en este aspecto cuando el dibujo está muy desgastado será mejor cambiar la llanta un charco mal situado con una llanta muy lisa nos puede sacar un gran susto cada neumático es diferente y el fabricante da las especificaciones de las libras que lleva para Sobre el Asfalto Tony Williams Sobre el Asfalto Sobre el Asfalto Sobre el Asfalto Si te prendió el check and gain no lo pienses más ven al mundo del sensor somos especialistas en todo tipo de sensores de cualquier vehículo y marca además te ofrecemos lavados de inyectores por laboratorio escaneo de computadoras limpieza de códigos erróneos revisión y reparación de turbocargadores todo para el full injection recuerda la mejor opción es el mundo del sensor Cruz del Sur 2423 y 2424 pregunta por nuestras promociones Si andas buscando un auto lavado que deje tu auto deslumbrante como si fuera una estrella Starwatch te invita a que los visites y conozcas el mejor servicio las mejores promociones y productos de calidad biodegradables conoce los diferentes paquetes que manejan y sorpréndete con el trabajo profesional que Starwatch te ofrece en Starwatch dejamos tu auto como nuevo el mejor ambiente las mejores chicas y la mejor diversión todo en un solo lugar el fin de semana pasado se vivió la Garner Denver 200 en el Road America Speedway en donde ni la lluvia en donde ni la lluvia ni la intensa competencia lograron detener al piloto veterano Brendan Gogan quien se llevó el primer lugar seguido de Alex Tagliani y Kevin O'Connell el piloto mexicano Carlos Contreras partió desde el puesto número 35 para finalizar en el número 15 logrando su mejor carrera de la temporada en la serie Contreras realizó su participación número 93 en la NASCAR quedando a solo 7 parte de su gran objetivo de completar las 100 carreras en esta categoría para Sobre el Asfalto Diana Romano Dinástica Style Dinástica Style me dicen que ustedes vienen de San José de Gracia Michoacán pero se juntan ¿en dónde? en Mazametla oye a ver platícame ¿cómo es la convivencia con todos ustedes? pues el chiste es juntarnos o sea convivir hacer igual y estamos acrecentando queremos crecer el club también pues presencia presencia es lo que voy a ir para este lado ¿cómo te llamas tú? Jimmy Aguilar Jimmy a ver este lado vente mira tenemos integrantes también niños ¿qué onda contigo? ¿cómo te llamas? Miguel ¿qué onda? ¿cuál es tu rol aquí en el club? un solo presidente ¿un solo presidente? ¿cómo te llamas? Ricardo Rodríguez Sánchez Ricardo ¿se ve que tú eres de los serios ¿es de los serios del club o nada más se está aparentando? no, cual tomar la pura cara pero de ahí en más todo es cotorreo eso me dicen ustedes cuando salen a los eventos me voy a atravesar poquito cuando salen ustedes a los eventos Cristian ¿sí eres Cristian? sí o le pusiste la camisa a alguien más no, no, no es la mía Cristian oye Cristian cuando ustedes salen a los eventos platícame ¿qué es lo que ustedes quieren dejar plasmado con todas las personas que los ven? pues más que nada que vean la unión los uniformes no sé si se quedó atrás porque hubo un pequeño defecto en su nave pero para otra viene al 100 ¿qué club es? Dinastica eso señores continuamos aquí en la concentración de Kutzala desde San Juan Kutzala y como ya les decía estamos aquí con los compañeros de Dentro del Estilo Javi ¿cómo estás? qué bueno que se vinieron para acá hoy a esta concentración de Kutzala Kutzala aquí estamos conviviendo con ellos cumpliendo una vez más un evento de hermandad de clubes acá una invitación chida que nos hicieron y aquí estamos bien puestos bien plasmados a ver ¿cómo te llamas? Luis Menrique Omar Gutiérrez Enrique Flores Iván Méndez Edgar Jiménez ahí soy el Ixtafiate a tus órdenes Ricky Murillo Armando Martín Iván ¿cuál carro te hizo? el Mars Blanco el Mars el único Mars que he visto con Kutzala un invento de la banda ¿quién hizo eso? por ahí anda el metiche ¿ohna? ahí está el creativo mándenme el creativo ¿qué es el que? es el aventado que se avienta todos los estilos ¿qué hule? ¿cómo estás? ¿qué tal? alguien viene aquí disfrutándolo con la banda dentro del estilo oye me dicen que tú eres el que les está haciendo todas las modificaciones quemacocos verticales así es ir aquí echándolos a perder acá a los autos de los amigos Luis ¿qué onda? ¿cómo los trata el presidente? no pues más o menos ahí está a ver dime tu nombre ¿cómo? medio manchadillo pero ¡entro del estilo! ahí está señores y bueno pues continuando aquí en la concentración del Club Kutzala en San Juan Kutzala nos encontramos también a pocos amigos de los carros pero bien ruidosos ¿cómo estás? ah Moisés Jiménez ¿cómo estás? haciendo presencia aquí en esta concentración pues aquí estamos mira pocos pero seguros presente Club Cabrio oye Henry ¿por qué este el Winnie Pooh y toda la onda a ver platicame no quiero pensar que no es por tu camisa roja ¿verdad? no nada de eso nada de eso lo que pasa es que es la familia de Club Cabrio y las mascotas eso me late a ver del otro lado déjame voy a cruzar para acá para ver ¿cómo estás? aquí estamos ¿cómo te llamas tú? me llamo Luis Robles bueno saludos a todos de Club Cabrio aunque no pudieron venir sabemos que por obvias razones mucha lana muchos eventos pero aquí estamos presentes pocos pero seguros así es aquí le quieren mandar saludos a la esposa a mi esposa Julieta Salinas que pues aquí sigo todavía no quieres llegar porque te va a pegar se vino sin permiso y tú aquí le quieres mandar saludos saludos a toda mi familia y pues a todos los integrantes del Club Cabrio que no están aquí pero sabemos que contamos con ellos bien y bueno pues aquí estamos con las personas artífices de lo que es esta concentración hoy aquí quiero presentarles a Aarón presidente del Club Putsala así es Aarón Rameño a sus órdenes oye ¿de dónde nace la idea de hacer hoy esta es la primera vez que lo haces ¿de dónde nace? de hecho estuvimos viendo varios eventos en Chapala San Antonio vimos a Jotlán y pensamos ¿por qué no hacer uno a nuestro pueblo? y como son las piezas patronales estamos haciendo a nuestro pueblo así es de este lado voy a saludar a Carlos Carlos ¿cómo estás? bien bien aquí estamos también dándoles las gracias a todos los clubes que vinieron adentro del estilo están aquí algunos de Guadalajara Sex Piston gracias por el apoyo que nos han dado y pues aquí estamos en el primer evento esperemos que todo haya salido bien y que les haya gustado más que nada aquí tenemos al representante del Guadalajara Lalo ¿cómo estás? bien bien mi Tony aquí andamos apoyando aquí en los de Cutsalán Car Club ¿cómo ves? mandale saludos a todos sus integrantes pues un saludo a toda la banda de Guadalajara Car Club y aquí a nuestros compas de Cutsalán que nos invitaron al evento y bueno señores nosotros concluimos con esta visita que le dimos al Cutsalá aquí en esta concentración en San Juan Cutsalá continuamos con la ruta sobre el asfalto vamos a estar pendientes de todos los eventos así que no se despeguen porque recuerden que sobre el asfalto está en todas partes